Voy a orar para activar en usted un poder que nunca desactive, es algo nuevo. Quiero activar un poder que puede transformar las personas que lo rodean a usted. A veces nos quejamos de que nuestra familia, los que viven con nosotros no se convierten, el cónyuge no se convierte, a veces nos quejamos de que nuestros hijos no quieren estar pegados a Dios. No siempre es un problema nuestro que no estemos predicando o no estemos haciendo lo correcto, pero hay veces que lo hacemos sin el arma más poderosa que hay para que las personas sean transformadas. Si capturas esto, si lo agarrás, yo sé concretamente que vas a empezar a ver cambios en los que te rodean. Transformación en tu lugar de trabajo, transformaciones en tu propia casa, transformaciones en las personas allegadas a vos, porque se va a activar un poder sobrenatural muy especial. Amén. ¿Están listos para eso? Aleluya. Así que, usted también ahí conectado, deje que Dios lo prepare. Escucha. Escucha. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia griega de Corinto y le dice a los corintios, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Le está diciendo a los cristianos que ellos son cartas leídas por las personas. Y sigue diciendo, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios está diciendo, a través de la palabra, que los cristianos somos como cartas leídas. Cartas leídas que no están escritas por personas, expedidas, dice, por los apóstoles, expedidas por los que han predicado y servido, son los que la envían. Pero está escrita con el Espíritu Santo y está escrita en el corazón. No en tablas de piedra, sino en corazones humanos. En la NTV dice, es evidente que es solo una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Quiere decir que la Biblia nos dice que usted y yo somos un mensaje. Todos los mensajes de Dios tienen poder. Y Dios dice que usted es un mensaje que puede activar el poder de Dios. Por favor, declare conmigo. Y en su casa, aunque alguno se sonría de que usted le diga, diga, yo soy un mensaje. ¿Qué mensaje somos? ¿Qué mensaje somos? Si tenemos y reflejamos la imagen de Dios en nosotros, somos un mensaje que dice Dios es real, transforma a las personas. Y Dios es bueno. Nuestra vida muestra cómo es Dios. Ahora, si somos, como le diría, medio hipocritones, y fingimos ser cristianos, pero en la casa vivimos otra cosa, nuestro mensaje es, mira, así como todas las cosas son truchas, el mensaje que te estoy dando también es trucho. No es real. Porque somos un mensaje, bueno o malo, pero mensaje somos. Ahora, ¿qué clase de mensajeres? De los buenos, de los malos. En hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló por profecía, habló por enseñanzas, enseñanzas, en la antigüedad, pero ahora, dice, en el Nuevo Testamento, nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. El cual, o sea, ese Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, empieza a hablar que Él nos redimió del pecado, vino a la tierra e hizo eso. Pero, centrémonos en lo que está hablando del mensaje. Dios habló muchas veces, pero ahora nos habló por el Hijo. Y cuando nos habla por el Hijo, dice, porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Sabe qué? Jesús no vino a traer un mensaje, sino que estamos leyendo que Dios dice que Él es el mensaje, nos habló por el Hijo, Él es el mensaje. ¿Y por qué es el mensaje? Porque Él, cuando vino a la tierra, dice, es la imagen misma de su sustancia. Él vino a traer la imagen de Dios. Por eso le decía a las personas, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. porque Él traía la imagen de Dios a la tierra y entonces Él mismo se constituyó en el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Les muestro a Dios. También habló de Dios, pero el mensaje es, les muestro a Dios. Así vino Cristo a la tierra. Ahora, el tema es que Él también determinó que nosotros íbamos a hacer el mensaje. Aquí, cuando Él se iba, Él vino sabiendo que era el mensaje, dijo, yo soy la luz del mundo. Después le dijo a los discípulos, mientras estoy en la tierra, yo soy la luz del mundo. Y en el mundo de la bienaventuranza dijo, ustedes son la luz del mundo. Quiere decir que el mensaje vivo, ese estilo de hablar de Dios, que es mostrar a Dios, fue el que trajo Cristo a la tierra y pudo decir, el que me ha visto, me ha visto al Padre. Pero cuando Él se fue, dijo, muchachos, la luz ahora son ustedes. Pero no cuando le dice a la novia, eres la luz de mi vida. Es la luz de la humanidad. ¿Y qué es la luz de la humanidad? Es cuando usted y yo tenemos la imagen de Dios en nosotros. Nuestro mensaje es puro cuando tenemos la imagen de Dios en nosotros. Porque entonces las personas ven a Cristo en nosotros, si tenemos la imagen de Dios en nosotros. Que no se la puede imitar, solo viene por transformación. Entonces, ¿cómo funciona? Una persona común, normal, de buena vida, mediana vida, mala vida, terrible, viene, conoce al Señor y Dios lo transforma y continúa una transformación en su vida. Las personas ven a ese que fue transformado y empiezan a ver y dicen, este era un torcido, ahora es derecho. Este era un delincuente, ahora ayuda a la gente. Mira ahora está más bueno, ahora me dan ganas de acercarme porque empiezan a ver características que no son otra cosa que el carácter de Cristo que empezó a reflejarse en él. Por eso cuando Jesús, perdón, cuando Pablo enseñaba y estaba trabajando, dice, ustedes me dan muchos dolores de cabeza. Dice, por quien sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué? Porque esas personas, cuando Cristo es formado en alguien por medio de la transformación, entonces esa persona se vuelve un mensaje caminando. Su vida es un mensaje. La gente se empieza a impactar y a convertir a veces sin que se le hable siquiera. Sin embargo, cuando el mensaje es malo, aunque yo le dé con mi boca el verdadero mensaje, no lo recibe. Así que, lo que transforma y cambia a las personas es ver la imagen de Dios. Por eso envió a Cristo como la imagen misma de su sustancia. Y ahora Cristo dice, déjense transformar porque ahora ustedes son la luz del mundo. Entonces, lo que lleva a la conversión es salva y lo que cambia a las personas es ver la imagen de Dios. Segunda de Corintios 3 dice en el versículo 16 para que entienda el contexto de lo que habla de cómo las personas se convierten y son transformadas. Por favor, vaya a hilando, ahora lo va a agarrar todo junto y va a decir, ¡ah! ahora entiendo. Pero mientras tanto vaya juntando, ¿sí? Pero cuando se conviertan al Señor, dice la palabra, el velo se quitará. O sea, las personas están cegadas por un velo, ¿sí? Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad y le quita el velo. Eso va a pasar cuando se convierten. El contexto habla de conversión. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, dice el mismo pasaje. Entonces, el velo se quita cuando alguien transformado de gloria en gloria está cambiado a la imagen de Dios. ¿Cómo es eso? Dice, pero nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿por qué como en un espejo? el espejo de ellos era metálico, no era de vidrio, no se veía tan clarito como usted se ve hoy en un espejo de vidrio. Porque si uno ve la gloria de Dios en forma directa, se quema porque somos cuerpos naturales y no estamos adaptados o capacitados para enfrentar a semejante nivel de luz. Entonces, mirando como en un espejo la gloria del Señor, aunque veamos de lejos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Lo que te transforma así como lo que hace que la gente se convierta es la imagen de Dios. Diga por favor conmigo la imagen de Dios. ¿Y dónde va a ver la gente la imagen de Dios? Bueno, que vaya a una santería y compre. No, la imagen de Dios camina, habla, se mueve. La imagen de Dios es la luz del mundo en la tierra. La imagen de Dios que el mundo puede ver somos usted y yo. Usted diga, uy, uy, uy. Eso sí que es fuerte. Eso sí que es fuerte. Cuando nuestra vida refleja la imagen de Dios, la gente comienza a descubrir a Dios, a vislumbrar a Dios. Y entonces se acerca, se encuentra con el Evangelio y la palabra dice que el Evangelio es la imagen de Dios. Así que cuando se encuentran con el Evangelio, terminan encontrándose con Dios y su vida transformada para siempre. Es un tremendo privilegio que Dios diga, me quiero mostrar al mundo a través de ustedes. No se preocupe, mundo, ustedes van a ver que yo existo y cómo es mi corazón y cómo soy, porque así van a ser ellos. con razón que Dios dice que tenemos que crecer hasta alcanzar las medidas de la estatura de la plenitud de Cristo, porque mientras más alta está nuestra estatura hacia Dios, más nos parecemos a Él. Entonces, por eso en Romanos dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios anima a dejarnos transformar. No se puede imitar la imagen de Cristo. Voy a poner cara de evangélico, voy a tener este, voy a cantar estas canciones, voy a cuando me enoje en vez de explotar voy a juntarme todo acá. Entonces me viene el enojo y hago te perdono. Eso es una imitación, pero a veces cuando me dejo transformar por la gloria, cuando pasa algo incorrecto me brota de adentro un te perdono. Entonces puedo hacerlo un millón de veces al día porque no es un esfuerzo para mí, es parte de mi naturaleza nueva porque estoy siendo cambiado a Él. Entonces no represento a Cristo, soy el cuerpo de Cristo en la tierra y estoy cumpliendo mi función de ser la imagen de Dios en la tierra. Y Dios dice, pero algunos hay que trabajar para que sean en la imagen de Cristo. Yo no sé si usted es fácil o no para Dios para mostrar la imagen de Cristo en usted, pero sí sé que el poder de Dios nos cambia y nos transforma. Lo que nos cambia y nos transforma es la imagen de Dios. Por eso usted y yo necesitamos exponernos a la imagen de Dios. Dios me explicaba algo. La unción no tiene la función específica de cambiarte. La unción te capacita para el servicio. Lo que te cambia y te transforma es la presencia de Dios porque tenemos experiencia con su gloria. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Mirando implica un enfoque. Estoy buscando su rostro y siento suavecita su presencia que entró a mi pieza o cuando estoy en el tabernáculo me pongo de rodillas y Dios está acá está acá qué lindo disfruté un ratito a Dios. No, te cambió. Ese rato te estuvo transformando. Si usted no tiene encuentros con Dios aunque venga cultos de fuego y alguien le imparta y usted huele cinco metros y caiga entre medio de las sillas y se levante temblando y que electrizado si no había un carácter transformado adentro eso no le va a servir le va a servir unos días y se pierde porque esa unción es para empoderar a las personas para servir a Dios pero tiene que esa persona tener el carácter del Señor ir pareciéndose a Dios y eso no se logra con un recibe eso se logra con tiempo largo tiempo apartado en la presencia de Dios miro la gloria de Dios y entonces empiezan a producir transformaciones profundas todas esas cosas que quisiste cambiar y no pudiste se van a empezar a cambiar a veces necesitamos estar en remojo mucho tiempo para que se ablanden algunas cosas y empiecen a ser cambiadas en nosotros y el modelo del cambio es la presencia del Señor ¿cuántos me dicen? amén ¿saben una cosa? yo no veo a los que están conectados pero si lo veo a usted y cuando dije algunos necesitan mucho tiempo de estar en remojo he visto codazos no sé si le está diciendo ah mira fíjate yo soy uno de los que o le estaba diciendo a vos te hace falta que te sumerjan un rato en la presencia de Dios pero lo bueno es entenderse en esto que para poder ser transformados y empezar a hacer el mensaje que Dios quiere que seamos necesitamos buscar la presencia del Señor y sumergirnos en la presencia del Señor pregunto sumergirse en la presencia del Señor te empodera también pero la clave es ser transformado así como un impacto de unción puede transformar decisiones en tu corazón o sea no es que esto no sirve para lo otro sino que el efecto central de la búsqueda de Dios es ser transformado la oración privada y el efecto central de ser impartido es ser empoderado para servir en un corazón que ya fue transformado aleluya que ve sus compañeros de trabajo que ven de un compañero en el aula donde estás estudiando que ve tu familia que no conoce al Señor cuando te ve están viendo al Señor o cuando volvés de la iglesia te secan las lágrimas de la adoración y cuando entraste a tu casa revoleaste la Biblia y apareció el viejo hombre adentro otra vez y la gente dice este mirá la cara que pone allá ojalá el pastor lo viera acá como la cara que tiene cuando está adentro de la casa tenemos que aprender a ser transformados y ser la imagen de Cristo aleluya en Efesios 4 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojense del viejo hombre y seas transformados vístanse del nuevo ahora cuando Jesús enseñó en el sermón del monte las bienaventuranzas enseñaba el tipo de transformaciones que Dios va a producir era como una era uno de los primeros mensajes así que les estaba enseñando a donde apuntaba él con lo que iba a enseñar que eran cambios profundos y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba decía bienaventurados a los pobres en espíritu o sea los que siempre quieren más los que lloran porque reciben consolación bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bueno y todas las bienaventuranzas que son poderosísimas y que hablan de los cambios y se cambios fuertes bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo como que como que bienaventurado gozense soy yo claro que no pero tenés que ser transformado a la imagen de él bienaventurados los que son perdonadores porque ey no es nuestra naturaleza es la de él y en la medida en que nosotros dejamos que salga nuestra naturaleza ay como lo digo naturaleza natural no nuestra naturaleza del reino animal sin querer ofender a los animales sin querer ofender a ninguno de nosotros sacamos eso dejamos que venga naturaleza de Dios porque Dios no quiere imitadores de él quiere personas que muestren que Dios tiene poder y transforma el corazón y que realmente somos parte de él somos los que vamos a estar con él por la eternidad me va a decir ¿no? aleluya y cuando termina de hablar de los cambios que hay que hacer enseña todas las bienaventuranzas les dice les digo algo más vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera ¿con qué será salada? solo para ser pisoteada pero el 14 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder los voy a poner a la vista de todo el mundo no se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón sino se la pone en un candelero y alumbra a todos los que están en casa él está diciendo es un contrasentido que alguien enciende una lámpara y la ponga debajo de un balde es un contrasentido cuando alguien prende una luz una vela o una lámpara la coloca en un lugar alto nadie coloca las lamparitas los foquitos las bombillas como dicen en los bombillos como dicen en Centroamérica usted a la electricita no le hizo poner eso ponele atrás de la puerta y pone uno debajo de la mesa se lo pone arriba que alumbre a todos y Dios dice mi plan con ustedes es eso es ponerlos en lugares altos visibles para que me vean a mí cuando los vean a ustedes que eso implica transformación se entiende o no y dice la luz no se enciende para esconderla debajo de un balde sino se la pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así escuche alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos así que Dios está mostrando que Él fue el mensaje y vino a la tierra y Él dice déjense transformar a través de la gloria de Dios sean cambiados porque ahora el mensaje son ustedes yo soy la luz del mundo mientras estoy en el mundo pero ahora ustedes ustedes son el mensaje ustedes son la luz ustedes necesitan ser transformados y la palabra dice que las personas se convierten y se quita el velo cuando ellos ven la gloria de Dios en nosotros entonces ¿saben qué? el poder de transformación del corazón de los que nos rodea está en la imagen que ven en nosotros hay demasiados cristianos frustrados por la falta de conversión de personas cercanas de amigos de seres queridos y de familiares por causa de que les estoy hablando un mensaje tremendo los respaldo con señales y milagros y prodigios y eso debería convencerlos pero la imagen que ellos ven en mí todavía no les convence hacen un favor al de al lado de Silión por eso Dios dice prepárense para ver para ver la conversión de todos los que aman en estos meses y en el 2023 arranca un despertar de conversiones como no hemos visto nunca antes y van a ser activadas alrededor nuestro y es muy probable que los más difíciles y los más cerrados sean los primeros que vengan pero no porque va a venir un ángel con una varita angelical porque los cristianos no hablamos de magia y los va a tocar y van a ser cambiados sino porque van a ver la transformación en vos van a ver en el cambio van a ver van a empezar a descubrir a Dios la palabra dice que el Señor eligió como modo de traer el mensaje del evangelio ser Él el mensaje amado yo quiero hoy orar para activar en vos que seas el mensaje de Dios para tu casa que seas transformado en tu corazón y en tu mente y sepas que eres el mensaje de Dios y que le permitas a Dios transformarte no solo tener la voluntad de decirle Señor cambiame sino también decirle te voy a buscar para ser transformado viendo tu gloria aleluya cuando uno está en la presencia del Señor brilla con gloria no para que yo me pare y diga que brillante que soy estuve con Dios ahora todo el mundo ve la gloria de Dios reflejada en mi cara es para que nos humillemos y digamos Señor soy el burrito que está transportando a Jesús sobre mí porque quiero que la gente vea a Dios cuando me mira a mí cada vez que vos te enojas y explotas estás dañando la imagen que alguien que estaba buscando a Dios creyó que la iba a encontrar en vos cada vez que vos le mentís a alguien cada vez que vos haces una trampa en tu trabajo cada vez que vos le decís mira yo necesito tres días para irme pero no no quiero no me dan permiso así que firmame un certificado médico porque yo voy a hacer esto y tal vez el que te firma te sonríe te firma un certificado médico falso no te diste cuenta que esa gente por dentro tuvo una desilusión diciendo ah no los evangélicos tampoco o este cristiano que parecía que estaba metido parece que tampoco se ve que son todos iguales somos todos iguales pero que tremendo cuando la gente que te está observando quiero avisarte que te están mirando Dios puso en nosotros la gracia de ser cartas leídas dejale al Espíritu Santo que escriba ese mensaje vos recibí el privilegio de ser el mensaje esos que decían pero no hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios Dios le dice no, no te conozco no fuiste mensaje no me mostraste a mí donde vos estabas yo creo que una de las cosas que más entristece a Dios es personas que dicen que son de Él hablan de Él pero sus vidas muestran cualquier cosa menos a Él amados yo realmente sé que ustedes muestran a Dios si no, no habría la salvación que hay en los cultos el crecimiento que estamos teniendo como iglesia muchos de los que de ustedes que están conectados muestran a Dios pero Dios dice vayan creciendo y sean cada vez más como yo amados a veces estamos enojados con personas que amamos porque no aceptan a Dios y pensamos que Dios también está enojado con ellos y a veces Dios está enojado con nosotros porque estamos empañando la imagen de Dios la que Él nos quiere cambiar y ellos que no saben no pueden encontrar a Dios porque yo no estoy brillando porque no estoy mostrando quien soy sin embargo cuando alguien se propone ser la imagen de Dios lo que sucede es que Dios nos transforma de tal manera que mostramos a Dios pero además viene una gracia especial porque Dios no solamente hace que las personas se conviertan porque vieron su majestad sino que cuando alguien tiene contacto con Dios Dios te ministra un torrente de amor de su presencia imparte algo cuando vos estás peleando por ser como Dios y no toleras como normal tener muchas cosas que no reflejan a Dios cuando vos decidiste pelear para hacer ese mensaje como Dios quiere las personas tal vez aunque no ni empieces todavía tu cambio se van a empezar a convertir porque de vos va a empezar a fluir algo necesitamos tener esa determinación de decir yo voy a hacer el mensaje correcto en mi vida vienen tiempos donde nos vamos a juntar con amigos y con parientes el mes de diciembre es un mes de encuentros de visitas con familia de parientes que no se hablan hace mucho de encontrarte con esos amigos que nunca te veía de tener una charla amistosa con amigos del trabajo que hacen esa comida en alguna parte y se juntan tal vez en la oficina un rato o salen a comer por ahí para celebrar la navidad el año nuevo no, no esquives eso anda a comer pan dulce con ellos pero sé diferente desde ahora que ellos sientan que Dios está en vos que ellos lo vean todos se enojaron conmigo pero vos no te enojaste ¿por qué? porque el amor de Dios está en mí porque Dios te ama y ellos van descubriendo quien eres hacelo por amor de tus hijos por amor de tu cónyuge por amor de los que te rodean por amor y lealtad a los que te han brindado amistad mostrarles a Dios yo comparto con amigos que fueron amigos antes de conocer al Señor y que todavía no entregan sus vidas al Señor pero con mi esposa tomamos tiempo para apartar y compartir y escuchar como no tienen idea de algunas cosas de Dios y a veces tocamos el tema de Dios y por ahí no les interesa mucho pero ahí estamos mostrándonos ahí estamos iluminando porque sé que en un momento el velo se quitará entonces yo tenemos que hagas un pacto con Dios y le digas que vas a dejarte transformar cuanto antes que vas a dejarte cambiar quiero que se ponga de pie por favor un ratito lo invito y en su casa le preste una atención especial a este momento para ser impartido por Dios ¿saben? hoy vamos a tener una impartición personal con unción de aceite para todos cada persona que lo quiera va a recibir ese toquecito de unción con aceite no es un ritual la Biblia dice que la unción con aceite se usaba para ungir a los sacerdotes para ungir a los instrumentos sagrados para consagrarlos como apartados para Dios como diferentes de todo el resto de lo que hay en el mundo yo quiero que hoy entiendas que la unción con aceite que haremos contigo es consagrarte como un instrumento de Dios y eso implica poder y en estos días vas a despertar vas a despertar el poder de la imagen de Dios en tu vida tu mansedumbre salvará y transformará vidas tu cambio de lenguaje va a transformar vidas no porque hables de palabras raras evangélicas de concupiscencia de todo eso sino porque tus palabras serán llenas de de gracia llenas de verdad llenas de amor por las personas llenas de verdad aleluya haga un pacto con Dios cierre sus ojos un momento empecemos una administración instrumental un poquito más más intensa mi equipo pastoral que va a impartir la unción les invito a que suban aquí a la plataforma para ustedes por favor cierre sus ojos ahí por favor prepárese para la unción prepare su corazón para esta unción de aceite porque vas a ser consagrado para Dios como instrumento de Dios hoy vas a ser consagrado como mensaje como mensaje vas a ser no el mensajero vas a ser el mensaje de Dios tu abrazo va a ser un mensaje tu sonrisa va a ser un mensaje tu no te preocupes te perdono va a ser un mensaje hasta lo más pequeño hasta lo más pequeño uno no tiene idea cuánto transforma ser el mensaje ser el mensaje ser el mensaje ser el mensaje algunos se burlarán de que seas perdonador de que seas amable de que seas amistoso pero quiero avisarte que vas a desatar el poder del amor sé el mensaje con tu esposa con tu esposo sé el mensaje mostrale a Dios a ella mostrale a Dios a tu esposo también con tu forma de ser y yo quiero que ahora hagas un pequeño examen honesto de que imagen de que imagen les estás dando a los que te conocen en tu casa que imagen les estás dando a los que trabajan con vos todos los días que imagen estás dando aquellos que comparten tu actividad privada con vos pensá y que bueno sería que el altar esté limpio para que Dios desate lo nuevo Señor yo me uno a aquellos que descubrieron que había áreas de su vida y no estoy hablando de pecados graves si lo hay mucho más eso sería gravísimo estoy hablando de que te arregles tu pecado que arregles tu pecado serio bravo viejo lo que sea pero quiero que arregles vos que estás buscando caminar con Dios que arregles también las pequeñas cosas tu aspereza con la gente tus malos tratos tu rencor para no perdonar por mucho tiempo esas frases que a veces le decís a tu esposo o a tu esposa que muestran carne y no a Dios en el trato con tus hijos se puede ser firme pero amable se puede ser firme y corregir lleno de amor el enojo no muestra a Dios dice la NTV la versión NTV tu enojo no muestra a Dios seamos expertos en amar más que en enojarnos seamos expertos en bendecir más que en ganar una discusión seamos expertos en integridad aunque haya un festival de iniquidad y de y de de corrupción alrededor nuestro Señor yo me uno a aquellos que hoy te piden perdón Señor yo me uno y te pido perdón por áreas de mi vida que no te reflejaron Señor yo también quiero ser la imagen de tu sustancia yo también quiero sentir que los que me miran están viendo al Señor no porque sea perfecto sino porque descubren que las transformaciones que estoy recibiendo vienen de ti Señor Señor te pido perdón yo me uno a aquellas manos que se levantaron diciendo Señor yo necesito cambiar porque hay cosas de mí que no estaban perfectas ahí está ahí está ahí está ahí está y Dios dice hija si yo quiero que seas perdonadora como no te voy a perdonar si yo quiero que seas un hombre perdonador como no te voy a perdonar Señor regalame el privilegio de poder reflejar al mismísimo Dios viviente pero eso es demasiado gloria Dios dice claro pero esa gloria está en vasos de barro para que cuando la gente vea esa combinación sepa que la gloria es de Dios y no de nosotros los que son orgullosos pedantes los que son personas con ínfulas empañan la imagen de Dios que vino a la tierra y dijo el que quiera ser el mayor en el cielo sea como el que sirve sea como el menor ahí está ahí está ahí está algo está cayendo algo está cayendo algo está cayendo algo está cayendo dígale con su boca concretamente quiero ser transformado a tu imagen Señor quiero ser un buen mensaje para mis hijos quiero ser un buen mensaje para mi cónyuge quiero ser un buen mensaje para mis vecinos quiero ser un buen mensaje para los que trabajan conmigo para mis clientes para mis compañeros para mis jefes si hay jefe Señor quiero ser un buen mensaje que todas las cosas de mi vida muestren tu imagen porque entonces el velo se les quitará se convertirán y el velo se les quitará y habrán encontrado al Señor por causa del poder de la imagen que hay en ti por eso Dios detesta que se hagan imágenes para que la gente los persiga o los adore porque la imagen de Él solo se refleja en personas transformadas Él es demasiado glorioso para manifestarse en algo escrito dibujado no quiere decir que sea pecado que dibujes un Jesús estoy hablando de otra cosa ahora con su boca Señor transformarme Señor transformame quiero ese cambio necesito ese cambio ¿saben? se está soltando un cambio una transformación muy fuerte que será sellada con la unción con aceite adórenle al Señor poniéndose a cuentas y diciéndole quiero un cambio profundo desde mi interior líderes equipo de servicio a Dios más que menos que ya miles de células lo que necesito es que muestren a Dios que sus palabras que su trato con la gente que la pureza de sus acciones reflejen a Dios en todo lo que haga más abrazos y menos enojos más entendimiento y menos presión más enseñanzas del carácter de Dios reflejen a Dios y no manipulan quitando un saludo a alguien reflejen a Dios quien nos acepta como somos y aunque vayamos nos sigue amando estén dispuestos a dar su vida seamos dignos mensajeros y seamos un mensaje dignos en los dignos nosotros mismos dispuestos estoy para obedecer mi vida sabido para ti te amo solamente para ser consagrados escuchen para ser consagrados hacer imagen de Cristo consagrados a ser 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 imagen de Cristo Consagradas en 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 imagen de Cristo Algunos dicen bueno Yo voy a perdonar, voy a ser bueno Voy a amar a todo el mundo pero no trabajo La imagen de Cristo es completa Jesús dijo mi Padre trabaja Y yo trabajo Enságrada es la imagen Consagrado es la imagen Consagrada es la imagen Consagrada es la imagen Consagrada es la imagen Con el aceite de tu Espíritu Para poder amarse Con la imagen Consagrada es la imagen Consagrado es la imagen Consagrada es la imagenctive Adore, Dios lo está cambiando Dios ya empezó la transformación Muchos en su casa están sintiendo y están teniendo Sé que hay personas que no están acá Pero están en el Espíritu con nosotros Y hay lágrimas en sus ojos Y Dios dice no te culpes Porque tu hija se haya apartado No te condenes Porque tu esposa no te entendió No te condenes porque sentiste que fallaste Solo toma la decisión de ser imagen ahora Y el que es el restaurador de todas las cosas Él va a restaurar Él va a restaurar Equipo pastoral Les invito a que ahora Con aceite de tu Espíritu Cuando mi esposa termina de impartir Lo que ya fueron impartidos por ella y por mí Aleluya Me falta que nuestro día no fue en el Espíritu Y el que nos fuiste en el Espíritu Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y el testigo se debe de Jesús Llena a ordinar para el Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y en tu espíritu seré de Jesús